Muy buenas a todos chicos y chicas del canal sean bienvenidos una vez más y bueno chicos hoy les traigo lo que sería un mod bastante pero que bastante bueno y como ya sabrán en el título pues se trata del mod del reactor nuclear no? Así que bueno chicos vamos a empezar un poco rápido aunque ya la mayoría pues yo creo que debe saber como funciona este mod no? Porque funciona igualmente que la ultima vez que lo tuvieron en el Minecraft no? Creo que fue en la 0.11.1 no? Así que bueno chicos para hacer el reactor necesitarán lo que son 6 lingotes de hierro y 3 de diamante vale? Ahora vamos acá a la mesa de crafteo y acá como verán pues ya nos sale lo que es el bloque del reactor no? Así que lo único que necesitarán para hacer el portal simplemente es piedra y bloques de oro no? Así que pues bueno ahora pues yo he colocado acá lo que es una poción divisional turno y eso como para que ustedes puedan apreciar bien lo que va a aparecer dentro del portal ya que es un poco oscuro Así que pues bueno vamos a empezar no? Necesitarán lo que es colocar piedra acá 3 así una acá y otra acá no? como en forma de cruz Ahora colocan un bloque de oro acá aquí aquí y aquí no? Entonces deberán de tener de momento algo así Ahora colocarán el reactor en el centro de todo esto y colocarán piedra por encima de los bloques de oro no? Que sería este aquí, este aquí, este aquí y este aquí no? Ahora pues tendríamos algo más que así no? Ahora simplemente ya por terminar el portal solamente colocar un bloque encima de aquí les va a salir ese mensaje no le dan importancia Ahora le colocan uno acá enfrente, hacer una cruz igual que abajo no? Colocan uno acá, otro aquí y por el otro lado de lo mismo no? Entonces pues chicos nada ya creo que tenemos acá lo que sería pues todo el portal no? Simplemente ahora solo despica, bueno voy a tomar la poción de misión de Arturna para que puedan apreciar bien Y acá solamente llegan y pican en el bloque no? En el bloque no? Así que miren acá pues ya se empieza a activar y ahorita en brevies pues comenzarán a dropear lo que sería pues algunos ítems Ragnum no? Que tienen la misma funcionalidad que tenía antes no? Y eventualmente pues ya no los van a atacar los cerditos pues puesto aquí en él Como sabrán ya cae en el nether y en el nether si no uno los ataca pues ellos no lo van a atacar a uno no? Así que bueno acá como verán ya empieza a dropear varias cosas Pizcaña de azúcar, polvo de piedra luminosa, cactus, semillas, cuarzo, bueno entre otras cositas varias no? Entonces acá pues lo van cogiendo rápido antes de que desaparezca, antes de que también se cierre el portal Que bueno acá como verán pues ya se ha cerrado y esto se va a convertir en lo que es oxigiana no? Así que bueno si quieren recuperar lo que es el reactor solamente tienen que tener un pico para aplicar lo que es la oxigiana Tiene que ser un pico obviamente de diamante no? Así que bueno acá ya una vez lo pican y oh miren que curioso acá pues le dejenme lo que son los materiales del reactor Pero aún así se lo vuelven a craftear y ya está no? Así que bueno acá simplemente los cogen y pues ya tendrían todas estas cositas que nos han regalado no? Así que bueno chicos de mi parte creo que se va todo por este video Espero que les haya gustado este espectacular mod Y nada recuerda que si te ha gustado el video apóyame con un me gusta y suscríbete no? Para mucho más contenido que estaré subiendo al canal Y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!